Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. Arranquen con alegría que está lindo. No se pierdan hoy, le vamos a mostrar otro capítulo de las mecheras en Córdoba. La verdad que no salimos del asombro. Después que pusimos hace un par de semanas atrás el primer video grabado en un local donde robaban las mecheras, que después fueron detenidas. Tres de ellas fueron detenidas. No sé cómo habrá seguido el curso de su situación frente a la justicia. Pero bueno, empezamos a recibir un montón de videos filmados en los locales donde las mecheras hacen su trabajo, entre comillas. Bueno, le hemos mostrado distintas técnicas. La técnica de la bolsa con el papel metálico para neutralizar las alarmas. Hoy le vamos a mostrar otra técnica que la verdad que es increíble y muy graciosa. Eso en un ratito, graciosa. También, entre comillas, porque no causa nada de gracia, no le debe causar nada de gracia al dueño del local que le llevaron en una de las intervenciones cerca de 7.500 pesos en mercadería. Pero van a ver ustedes cómo se las ingenian para robar. Van a ver ustedes que el estereotipo no se corresponde con el estereotipo de aquella persona que está en una situación de robo. ¿Y cómo hacen? En un ratito entraron dos veces al mismo local las mismas personas para desvalijarlo al local. Bueno, eso se lo vamos a mostrar en un rato para que sigamos aprendiendo y para que no salgamos del asombro. Estamos rodeados. Me da la sensación como que estamos rodeados. Quiere decir que fueron a descargar y volvieron. Y volvieron. Fueron a descargar y volvieron. No, no te puedo creer. En un ratito lo vamos a mostrar en esta especie de saga que estamos teniendo en nuestro programa. ¿Cómo se llaman? Las mecheras. Sí, las mecheras al acecho. O yo le pondría, estamos rodeados. Porque la verdad que la cantidad de comercios que hemos visto, estuvimos en las galerías, vieron ustedes los testimonios, es impresionante. Ayer intentábamos calcular el dinero que se mueve por día del robo de mercadería solamente en el centro, incluidos los shopping, porque no se salvan ni los shopping. Y creo que estamos hablando alrededor del millón de pesos. Alrededor, también es un cálculo rudimentario que uno puede sacar, pero es alrededor del millón de pesos que por día en mercadería que se roba solo en el centro de la ciudad de Córdoba. Es una cosa increíble. En una galería, el 90% de los locales fueron robados. En una galería. Que fuimos, es decir, casi todos. Bueno, es impresionante. Y además los testimonios dicen que efectivamente las pueden identificar. Algunas, muchos casos van y lo hacen con una periodicidad como si fueran a trabajar. Trabajan de 8 a 16 y se las ve en el centro. Algunos hablan de connivencia. En algunos casos con algunos policías que se distraen porque las tienen identificadas, porque las han apuntado, porque han hecho las denuncias. Y siempre sucede en la misma zona que la moto pasa, carga, se va, o el auto carga, se va y nadie lo detiene. ¿Y esa ropa dónde va? ¿Es para eso personal o la revenden? No, esa ropa vuelve al mercado nuevamente y se revende en comercios barriales, en las ferias. En las ferias. Bueno, entra al interior. Va al interior porque la roban con etiqueta y todo. Hemos tenido ropas, hemos visto ropas de marcas muy importantes. Y de negocios muy importantes. Y después va al interior, claro, al interior la gente dice, tengo esta remera, qué sé yo, la vendo un viajante. Y la gente del interior, qué sé yo, compra. Y acá en las ferias barriales, vos vas y la gente compra porque la gente no tiene guita, entonces está economizando. Y si ve una remera que en el centro vale 200 pesos y en el barrio te la venden a 50 y comprala de 50. Es así. Pero bueno, así está armado este sistema paralelo de la economía paralela, de la economía trucha, que incluye lo robado y lo falsificado. Y es una economía paralela. Que funciona así, funciona en efectivo, con mucho movimiento, con mucha participación, con mucha gente, con mucha logística. Nadie mete mano ahí. No sé por qué. Porque algunos dicen que porque, bueno, por ahí algunas grandes cadenas tienen una segunda, un segundo corredor de ingreso líquido sin registro en la FIP. Dicen algunos. Y otro que es, sencillamente, el mercado ilegal. El cálculo que hicimos nosotros, en función de la cantidad de lo que se roba, de la periodicidad de lo que se roba, del promedio, del monto robado, está alrededor de un millón de pesos diarios. Esperé una bocha de plata. Es mucho dinero. De mercadería que le roban a los comerciantes. A unos 7.000, al otro 3.000, al otro 4.000, al otro 500, al otro 2.000. Bueno, así, solo en el centro. Incluye, reitero, los shopping, a los que los desvalijan. Y no sé por qué razón nadie ve. Y eso es que hay cámaras, hay seguridad, están los controles de alarmas que tienen la ropa. No sé. Algunos entienden que en algunos casos, en algunos casos, hablando de la connivencia policial, serían algo así como zonas liberadas. Y en algunos casos, bueno, como... Este caso que vamos a hacer... Hay algunos oficiales, algunos policías que por ahí saben quiénes son, las detectan y, sin embargo, por ahí liberan un poco la zona para que dejarlas trabajar tranquilos. Es lo que entienden algunos observadores. Este caso que vamos a ver hoy, en un rato, lo que vamos a ver en un rato, nada más en un ratito, demuestra claramente que existe un sistema de tráfico de la mercadería robada que debiera ser detectado. La mujer que vamos a mostrar hoy roba, sale, descarga, vuelve, roba, sale y descarga. Quiere decir que afuera hay alguien que le lleva las cosas, lleva las cosas, la carga en una moto, en un vehículo. Alguien tiene que ver. Nadie se está mirando. Alguien tiene que ver. ¿Se lo hace con tranquilidad, con absoluta normalidad? El 50% de los comerciantes, esto es dato real, 50% de los comerciantes que fueron robados no hicieron la denuncia, porque la hicieron una vez y después los siguientes robos, nadie le dio bolilla, como se perdió la denuncia, es cierto, por ahí existen cosas mayores, claro, por ahí tener un robo a mano armada con heridos, sí, obviamente es más importante, pero debiera haber una parte de la justicia que se tiene que ocupar de estas cosas menores, que después son mayores. Porque esta mujer que roba acá, hoy, se endulza. Pero además la idea de comerciante le hacen un hueco importante, imagínate, te roban 10.000, 20.000 cada vez que te entran al local, imagínate. Por supuesto, por supuesto. Pero esta mujer que se endulza, hoy roba uno, mañana dos, pasado tres, después dice, no, yo entro en una casa. Y le va bien en una casa, después entra en dos, y la tercera entra con un revólver y así. Y trabaja la familia. El otro dato importante, políticos, presten atención a estas cosas. En el caso que hemos mostrado anteriormente, era la familia. A ver, ¿qué enseñanza pueden hacer de esta familia donde la mamá, la tía, el hijo, la sobrina, salen a afanar? ¿Qué piensan que se puede transmitir en esa familia? Es una empresa familiar, entre comillas. Es una empresa, una pyme, para robar. Bueno, ¿qué valores puede haber ahí? Bueno, ahí tiene que trabajar el Estado. Eso es un problema de educación. Por eso ayer nos reíamos, y yo particularmente me río, de la propuesta alocada de masa que dice que vamos a hacer una ley para incautar todo lo que los políticos obtuvieron de manera que no pueden justificar. Primero, solucionemos esto, y después hablemos de cuestiones para Suiza, como esto de que haya una ley. Y les decía yo, ¿ustedes piensan que los políticos que están en el Congreso, cuya gran mayoría están sospechados de no poder justificar su ingreso, van a votar una ley que los autoincrimine? No lo van a votar. Entonces hay que generar cambios en otro sentido, en otra estructura, desde abajo para arriba, para que cambiemos e higienicemos nuestra dirigencia y después pensemos en cosas mayores. Bueno, pensar en una cosa importante es esto, la trama social no está funcionando. ¿Cómo puede decir que haya más choro que gente? Ya, en el centro, pero nos dicen los comerciantes. Nos dicen los comerciantes, tienen que estar trabajando con cuatro ojos, con puertas cerradas, atrás de las rejas. Bueno, en eso hay que trabajar, seriamente, duramente, duramente. Pero bueno, los muchachos están en otra cosa. Las elecciones son en el 2015. Nuestros políticos, falta un año y medio para la elección. Nuestros políticos están pensando en las elecciones. Ya están laburando en eso. Sí, ya están trabajando. Bueno, es una falta de respeto, todo eso. Y me parece que nosotros, los ciudadanos, debemos corregirlo. Les voy a repetir una frase que hace tres, cuatro semanas vengo repitiendo y que se van a enterar dentro de unos días por qué. Hay que cambiar de piel. Hay que intentarse y cambiar de piel. Hay que modificar un cambio, si no, esto no va más. Treinta años, treinta y pico de años de democracia, seguimos pagando las mismas deudas, seguimos endeudados y no sabemos en qué nos hemos endeudado. Porque los colegios no andan, la salud no anda, la educación no anda. ¿En qué nos gastamos la plata que pedimos prestada? ¿Quieren que se lo diga crudamente o no? Se la afanaron. 16 mil millones de dólares desaparecieron de la Argentina. No están. ¿Quién se lo llevó? ¿A usted no le parece, cuando pregunta a uno quién se lo llevó, no le parece imaginarse algunas caras? Bueno, por ahí hay algunos que los va a ver en televisión rasgándose las vestiduras. Y en una de esas es uno de los que dice, con una cara de piedra, no, vamos a proponer una ley para que aquella persona que no pueda justificar, político, que no pueda justificar su casa, vaya preso o se la decomise el Estado. Primero tienen que explicar dónde fueron a parar los 16 mil millones de pesos que desaparecieron de la Argentina. No están. Sin distinción de camisetas. Sin distinción de camisetas. No está esa plata. ¿Sabe cuánto es la deuda nuestra? 250 mil millones. No sé ni cuánto es. Sí, es un dato del Ministerio de Economía. 250 mil millones de dólares. Digo bien, usted señora que está ahí, no estoy hablando, no he tomado nada más que agua. 250 mil millones de dólares lo que debe Argentina, sin contar la deuda con los jubilados. Sí, sí, obviamente. Viste que hay un montón ahí, 300 mil juicios de los jubilados que la Corte Suprema ha fallado a favor de los jubilados y el Estado todavía no paga. Sin contar la plata que se le debe a los jubilados y sin contar la plata, el dinero que el Estado le debe a las provincias. Algo así como 300 mil millones de dólares es la deuda que tenemos en la República Argentina. Es una platita, ¿no? Es una platita. Bueno, usted preguntará por qué pasamos de la mechera a la deuda externa. Porque tiene que ver. Claro, todo tiene que ver. La destrucción de nuestro tejido social, la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de salud, tiene que ver con eso. El mal manejo de los fondos. La malversación que ha habido en la Argentina a lo largo de todos estos años. Y eso lo ha hecho nuestra dirigencia política. Nosotros no, porque no hemos manejado ese dinero. Bueno, esta es una democracia representativa. Nosotros, este país es gobernado por nuestros representantes. Cuando tengamos que elegir, elijamos bien. Señores, 9 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina. Hay que arrancar y hay que ponerle pilas porque vamos a vivir la más linda de todas las mañanas.